Seguimos llevándole a los detalles del segundo encuentro latinoamericano de intérpretes, traductores y guías e intérpretes de señas, el segundo de la TILS. Hoy es el segundo día de conferencias y la mañana inició con el informe de algunos de los países, entre ellos Costa Rica. Y también la presidenta de la Asociación Mundial de Intérpretes, Wasley, la señora Debra Russell, también expuso la situación y el trabajo de esta asociación a nivel internacional. Veamos los detalles. En el 2013, en Montreal, Canadá, se propone la conformación de una Asociación Mundial de Intérpretes. En esta ocasión, 60 intérpretes de 20 países distintos se reunieron en suelo canadiense junto a representantes de la Asociación Mundial de Sordos, dando como resultado la convocatoria a la primera conferencia mundial de intérpretes para el 2005. La Federación Mundial de Sordos nos apoyó en crear una asociación porque también reconocen que necesitamos nuestra propia asociación profesional para ser capaces de hacer los mismos avances que se están haciendo en la Federación Mundial en el campo de la interpretación. Entonces, ese fue el contexto con el que finalmente nos unimos, después de tener un grupo de trabajo que fue fundado previamente para crear la Constitución y lineamientos con los que empezamos en el 2005, en Sudáfrica. Sudáfrica fue el escenario de la primera conferencia de la ya conformada Asociación Mundial de Intérpretes, WASLI, por sus siglas en inglés. Es a partir de este momento que el gremio de las y los intérpretes inicia su movimiento hacia la transformación, de una labor considerada oficio, hacia la profesionalización de su trabajo. En Latinoamérica tuvimos, hace cuatro años, en 2009, el primer encuentro latinoamericano de intérpretes de lengua de señas que fue organizado por WASLI y también por la Asociación de Intérpretes de Colombia. Así es que en estos cuatro años tuvimos muchos avances. En aquel año teníamos como ocho asociaciones de intérpretes nacionales de distintos países de Latinoamérica. Y hoy ya tenemos 16 asociaciones de intérpretes en Latinoamérica y por toda Latinoamérica, en Caribe, como en Trinidad Tobago y República Dominicana, en Centroamérica, como en Costa Rica, Panamá y El Salvador, y en Sudamérica, como en Brasil, Argentina y Chile. Así es que la organización política de los intérpretes de CIE ha desarrollado mucho en Latinoamérica. A ocho años del primer encuentro mundial de intérpretes, se ha alcanzado a convocar a 46 países que han acudido a esta asociación para buscar mejorar el servicio que le brindan a las personas sordas y alcanzar también mejores condiciones laborales. Latinoamérica tiene muchas cosas que el resto del mundo busca y pensamos que queremos lo mismo. Queremos investigadores, queremos colaboración, queremos buen entrenamiento. Brasil es su modelo de educación a distancia para intérpretes usando tecnología. De nuevo, es un muy buen modelo para muchos países. Latinoamérica es una región que tiene muchas deudas aún con la consolidación de programas de formación de intérpretes. Además, en la mayoría de países latinos, las legislaciones no responden integralmente a las necesidades de las personas sordas, ni a los alcances que el gremio de intérpretes tiene. Bueno, una de las problemáticas que existe hoy en la región es el tema de la formación de intérpretes. En Cuba no tenemos ese problema. La problemática que tenemos hoy en Cuba es en elevar la calidad de esa interpretación. Por lo que estamos centrando nuestra atención en la capacitación de nuestros intérpretes ya formados. Creo que la mayor debilidad que tenemos es que el movimiento asociativo no se ha consolidado como tal. O sea, está, pero tiene debilidades, nos falta más unidad. Colombia fue uno de los primeros países en que pudo tener una ley que reconocía la lengua de señas colombiana como una lengua en un principio propia y después ya se declaró como lengua natural de los sordos. Hay muchas cosas que definitivamente de nuestros compañeros podemos aprender. En lo que toca al desempeño en espacios en los cuales en Costa Rica en este momento no se tiene ejercicio. Colombia tiene interpretación en las escuelas y en los colegios en donde hay tanto personas oyentes como personas sordas en el aula. El reto de los países latinoamericanos es consolidar normas de actuación, establecer categorías profesionales y pasar la formación del empirismo a las universidades.